¿Qué se sintió cuando le dice eso? Yo me quería morir. Yo me quería morir porque... Yo sé que... Yo sé que hasta en cierto modo él estaba pensando también en nuestros hijos. En las ilusiones tan grandes que nosotros tenemos con ellos. Y que en todas las ilusiones de nuestros hijos, de verlos... Lo hemos llevado... Pedro, nosotros hemos comenzado de la nada a estar como nosotros estamos ahora. Y hemos conducido a nuestros hijos a donde... Y entonces el sueño más grande de él y mío, por supuesto, es ver a nuestros hijos realizados. Y imagínate pensar, mi hijo se casa en diciembre. Mi hija se va a graduar ahora en mayo. Mi hijo regresa. Ahora en mayo. Mi hijo está estudiando medicina. Regresa ahora en mayo. Entonces imagínate lo que es estar en ese punto y pensar que tú no vas a lograr ver nada de eso. Claro. Entonces imagínate, el orgullo más grande que puede tener un padre son sus hijos. Y no llegar a alcanzar a ver eso es bien difícil. Es bien difícil. A partir de ese momento, mientras ustedes estaban jugándose tal vez lo poco que les quedaba de vida, o por supuesto apostando a que Dios los protegiera y pudieran seguir adelante, ya había caído gente, ya llevaban varios minutos de esta situación, ¿ya habían visto que apareciera policía, alguien a enfrentar a los terroristas? No, es que donde nosotros estábamos, acuérdense, en donde nosotros estábamos, era imposible que nosotros no veamos ningún policía. Ninguno. Porque el parlamento está al lado del museo prácticamente. Pero no había ningún policía. En ese momento no había un policía. Y nosotros, imagínate, nosotros moviéndonos adentro de un lugar... Que no conocen. Que no conocemos. Tú sabes, no es lo mismo que tú estés en un lugar que tú sabes que voy a correr para la derecha, para la izquierda, para... En ese lugar, tú no sabes dónde va. No hay dirección. ¿En qué momento siente que cambia el destino para lo mejor para ustedes? Mira, cuando nosotros... Era más o menos... Todavía nosotros escuchábamos bastante, bastante tiroteo. Pero yo miraba que había una persona de octubre que había entre nosotros. Él cogió el mando. Y nosotros mirábamos a él, que él abría una puerta. Y la puerta se miraba así de un costado. Yo miraba así. Y yo miraba que daba para la calle. Pero nada más él abría, poquito y cerraba. Poquito y cerraba. Poquito. Hasta que llegó un momento que yo miré que comenzó a salir la gente. Y yo dije, bueno, yo no sé qué es esto. No sé si vamos... Yo voy allí donde va la gente. Si nos matan, pues nos tendrán que matar a todos. Y es allí... Esa es la escena. Es allí que nosotros tenemos que pasar en medio de... Mira, está un aire acondicionado de pared y un carro. Pero imagínate, en ese momento nosotros no estamos conscientes que las personas que están ahí son militares. En ningún momento. Date cuenta que hay un desconcierto terrible. Estamos en un lugar que... No es como que... Tú sabes que tienen distinción. No. Habían civiles, habían... Habían este... Enmascarado. Habían... Imagínate cómo nosotros saber. Entonces, cuando yo voy a pasar ese pasadizo que es en medio del carro y el aire acondicionado, se cae una señora mayor. ¿Tú sabes lo que me dijo el árabe? Que le saltara por encima. Que la pasara por arriba. Entonces, por eso es que tú me ves en el video que yo estoy subiendo sola porque mi esposo se quedó ayudando a la señora a pasarla. Mi respeto para su esposo. Entonces, él la levantó a la señora y la pasó. Y él se quedó atrás. Entonces, cuando yo veo atrás que él no está conmigo, porque yo no pensé, yo pensé que él también le iba a saltar. Claro. Como a mí me habían dicho que la saltara. Entonces, cuando yo miro al costado, no sé si ustedes ven que yo miro al costado, que entonces yo lo miro que yo le doy la mano y nos cogimos la mano y entramos. Hasta en ese momento nosotros no sabíamos. A nosotros no. Dentro del parlamento nos mudaron como a cinco lugares diferentes. Dentro del parlamento. ¿Todavía se escuchaba algún balazo? Sí, claro. Todavía. Claro, claro. Porque esa hora ya pasó a ser tal vez la confrontación con los terroristas. No, claro que se escuchaba. Se escuchaba todavía. Me imagino cuando sale del parlamento que ya hay un gran alivio, cuando llega al barco y se siente protegida. Pero tiene que haber algún instante en particular que puede haber sido tal vez cuando se abrió la puerta aquí de su refugio, de su hogar. ¿Cuándo es que todo se transforma en por fin encuentro paz, ahora sí estoy completa, ya...? A entrar a mi casa. Yo no me... Fíjate, nosotros entramos... Yo tuve... Tuvimos muchas... ¿Cómo decirte? Tuvimos muchas... Después, no éramos solo víctimas y éramos sobrevivientes de este ataque. Fuimos víctimas de una consecuencia de cosas que vinieron después de esto. Después de este ataque que nosotros sobrevivimos, nosotros decidimos esperar hasta la última de las personas que hayamos quedado. Nosotros no decidimos entrar inmediatamente al barco. Nosotros decidimos esperar los autobuses que... Todos los autobuses que vinieran para esperar a cada uno de nuestros compañeros que estaban con nosotros en el autobús. Ahí fue cuando te digo que encontré a este matrimonio argentino que estábamos cerquita y que... Ella atacada me dice yo te vi muerta en la escalería del... Y nos abrazamos y lloramos como locos. ¿Qué hay diferente para usted de aquí en adelante con el premio que representa que usted es una de las sobrevivientes con su esposo? Bueno, tú sabes que yo creo que el premio más grande que yo me gané la loto sin haberla jugado. Claro. El premio más grande es que estoy aquí viva y que tengo la oportunidad, tengo un segundo chance en la vida y que... Tú sabes, a veces nosotros cogemos la vida a la ligera y pensamos que todo es... Tú sabes, a correr y no nos paramos un poquito en la vida y decir tú sabes qué, al lado tengo a mi hija, déjame abrazarle y decirle cuánto te quiero. Tú sabes qué, decirle, mira, hija, vamos a sentarnos, vamos a tener un poquito más porque tú no sabes si hoy va a ser tu último día. Entonces, como dicen en inglés, sometimes we take the things for granted y no apreciamos lo que nosotros tenemos. Como te lo vuelvo a repetir, tenemos nosotros una misión y la misión y el orgullo más grande que yo tengo es mis hijos y por ellos, imagínate, por ellos su padre estaba dispuesto a dar su vida. Y imagínate, y yo te digo, si a mí me hubiese pasado lo igual, yo también hubiese dado la vida por él. felicito de todo corazón, es un honor tener la oportunidad de conocer en persona a alguien como usted y le pido por favor que le transmita mi respeto a su esposo. Claro que sí. Muchas, muchas gracias. Gracias.